Bueno, Paolo Guerrero va a recurrir al TAS. A continuación le contamos todos los detalles, todo lo que espera Paolo Guerrero y cómo va a plantear su defensa este caso. Paolo Guerrero está en Lima y de aquí no se moverá. Sus abogados ya deben haber recibido los fundamentos de la FIFA sobre su sanción de seis meses, con lo que tienen diez días para realizar la apelación. Paolo viajará desde Lima a la cita que le dará el TAS y se encontraría con sus abogados en Suiza, los mismos que esperan que el peruano vuelva a jugar a fines de febrero, ya que estas vacaciones de fin de año del máximo ente del fútbol servirán como atenuante para que los abogados pidan celeridad con la decisión final del caso.